¡Ey! ¿Qué? ¡Pastonería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Spyro 3 Gioros de Dragón Y hoy, hoy, puede ser que nos enfrentemos por fin a la hechicera Que tengamos el final de este juego Va a depender de si el nivel de Sparks se desbloquea antes o después de enfrentarnos a la hechicera, ¿vale? Si el nivel de Sparks lo desbloqueamos antes de enfrentarnos a la hechicera Pues haremos el nivel de Sparks Si no, pues haremos este nivel de vuelo El de la ruta portuaria, que es el último nivel de vuelo Y después de esto, nos iremos a enfrentarnos a la hechicera Y en el siguiente episodio, supongo que haremos el nivel de Sparks O incluso en este mismo episodio haremos el nivel de Sparks Sinceramente, no entiendo eso de que el nivel de Sparks se desbloquea después de derrotar a los jefes, la verdad Me parece ridículo Me parece muy ridículo, la verdad, pero es lo que hay Me parecería de risa que el último nivel del juego fuese a enfrentarse... fuese a hacerlo de Sparks Vale, esta es la célebre ruta portuaria del circuito de carreras de la élite Donde solo compiten los mejores corredores del mundo Los campeones locales son un grupo de alcatraces azules que nunca han perdido una carrera ¿A qué reto te gustaría jugar? Vale, vamos a hacer como siempre, primero el contrarreloj Y nos dice aquí, gaviotas, arcos, langostas y peces Gaviotas, arcos, langostas y peces Gaviotas, venga, vamos a por las gaviotas primero Vale Los arcos son esos que estamos viendo por ahí fuera Vale Las gaviotas de momento, fáciles Sencillas Y si esto viene en orden, que debería Pues después de esto empezarán los arcos Efectivamente, está todo cuadrado para que después de las gaviotas estén los arcos Vale Gaviotas, arcos, langostas y peces eran, ¿no? Vale, los peces de momento no los he visto en ningún sitio Las langostas sí las hemos visto por ahí, pero los peces no sé a qué se refiere Vale, ahí seguramente este cazador Vale, los peces son esos que van por ahí, por el agua Ah, sí Tiene sentido, los peces van por el agua Suelen ir por el agua Sí Suelen ir por el agua Vale Eh... Sin tonterías Creo que lo podemos hacer a la primera, ¿eh? A ver Lo que pasa es que los peces tienen el problema ese de que Están demasiado pegados al agua Y podemos caer al agua Pues mira, pues son peces que no van por el agua, ¿eh? Bueno, a ver, algunos sí, pero Pero no todos, ¿eh? No todos van por el agua Vale, pues Fácil Nos hemos sobrado 10 segundos clavados Pues a la primera, ¿eh? A la primera de esta ruta portuaria Bien Y ahora tenemos dos opciones Hacer la carrera o hacerlo de cazador Vamos a hacer la carrera, ¿vale? Tenemos aquí a Kobi Eh... ¿A qué reto te gustaría jugar? Vamos a jugar los alcatraces azules a la carrera Los puntos rojos te servirán de guía Pero tendrás que volar a través de todos los anillos verdes Bueno, ya sabemos cómo funcionan las carreras Tenemos aquí Los anillos, ¿vale? Tenemos que pasar por los anillos Tenemos que coger las estrellas para pillar a velocidad También tenemos las estrellas rojas Que nos dan cohetes Y venga, vamos a tope Vale, tengo que pillar este cohete Tengo que pillar este cohete Y hacer este giro de aquí ¡Ay! Joder, que es para acá Me he liado, me he liado, tío A ver, estamos sextos Estamos mal Me he dejado ahí una estrella, lo sé Lo sé, lo sé, lo sé No estamos en la mejor situación, ¿eh? No estamos en la mejor situación ¡Ah, joder! Pensaba... No sabía por dónde era, vale Esto es primera... La primera es de testeo Es de testeo clarísimo, vaya Mira, por ahí había un cohete, tío Si yo voy a saber que había un cohete, lo pillo O lo intento pillar Vamos a decir lo intento pillar, mejor Vale, por aquí empieza Por aquí es donde empieza, ¿no? No, por aquí no Es larga, ¿eh? Se largan las vueltas Vale Ahí está Vale, aquí es donde empieza Aquí es donde empieza De momento estamos quinto La verdad es que lo tenemos bastante complicado, ¿vale? En este primer intento Pero bueno, hay que hacerse Hay que hacerse al circuito, digamos Vale Hay que coger esto de aquí No me jodas Buena derrota, tío En serio He querido pasar He querido apurar mucho, tío Pues para ir más rápido Para coger algo de ventaja por ahí Pero no ha sido posible A ver Es complicado eso, ¿eh? Es complicado Es bastante complicado eso A ver ¿Cómo puedo coger esto? Puf Hay que meterse ahí Hay que meterse ahí bastante apurado Vale Ahora lo hemos hecho bien Porque antes había girado demasiado Vamos a fiar esta estrella de aquí ¡Oh, que hay otra! Bueno, pero espérate ¿Que hay tres? Vale, vale, vale Yo me he alejado pensando que no iba a haber nada Pero sí, sí, sí Y tanto que hay ¡Hostias! Eso me ha ido Me ha ido con la estrella Vale, me ha ido Las que al revés están No son tan fáciles, tío Para nada A ver Vamos otra vez Vamos otra vez Pillamos esto Vamos a por el cohete El cohete Nos metemos por aquí Vale Vamos para abajo Bien De momento vamos bien Vamos a pillar las estrellas de aquí abajo Que son tres, ¿eh? Vale Madre mía, chaval Vale No le he disparado al cohete Por razones obvias Es porque se las vamos a tirar Se las vamos a tirar a este Vale Ese ha pillado ahí Uf, ese ha pillado ahí, ¿eh? Vale Ahí abajo había una estrella Y ahí abajo creo que había otra, ¿eh? Ahí abajo creo que he dejado otra Uf Es que hay bastantes estrellas por ahí ocultas, ¿eh? Y me da a mí que las voy a tener que coger Todas o casi todas, ¿eh? Para hacer la carrera bien Vale Ahora pillamos esto Uf Madre mía, chaval Casi pierdo eso, ¿eh? Casi no cojo ese anillo, tío Por coger esa estrella Esa estrella es chunga, ¿eh? Es bastante chunga Vale No es nada fácil la carrera, ¿eh? Vale Vamos a darle a la gaviota esta Nos la quitamos en medio Estamos puertos, ¿eh? Vale Vale Y ahora muy atentos Porque ahora vienen tres aquí abajo Que es que Esto es una locura, ¿eh? Aquí Si no las cogen Es donde más podemos adelantar Sin duda, ¿eh? Si no las cogen Es donde más podemos adelantar Sin duda Bien Bien, ¿vale? Aquí abajo hay una Vale Hay un cohete también Pero bueno, el cohete Ya habéis visto que no lo he cogido Ahí abajo había otra No me he acordado No me he acordado Pero el de ahí abajo igualmente es complicado, ¿eh? Estamos terceros Y nos queda Prácticamente una vuelta Está complicado Está complicado No nos vamos a engañar No nos vamos a engañar Ahora he cogido esta estrella Mucho mejor que antes, ¿eh? Bueno, lo tenemos aquí, ¿eh? Lo tenemos aquí Lo tenemos aquí Está... Es posible, ¿eh? Es posible acceder, ¿eh? ¿Vale? Vamos a darle Vamos a darle Porque lo reventamos, ¿eh? ¿Vale? ¿Vale? Vamos por aquí, por aquí, por aquí Venga, va, 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 va Lo tenemos ahí, ¿eh? Lo tenemos ahí Lo tenemos ahí Vale Hay que coger esto Hay que coger este anillo Ahora después hay que meterse abajo Además este también se mete aquí abajo El cohete ese Nos habría venido bastante bien, ¿eh? Y ese propulsor de ahí abajo también Pero bueno No hemos podido cogerlo Estamos cerca del final, ¿eh? Aquí quedan ya pocos propulsores Pocas cosas, ¿eh? Vale, lo tenemos aquí, ¿eh? ¡No me jodas, tío! Con el último propulsor, tío Creo que podríamos haber ganado la carrera, ¿eh? ¡Joder, tío! ¡Qué chungo, tío! ¡Qué chungo! ¡Qué chungo, tío! ¡Buah! Nos han ganado Nos han ganado Bueno, nos han ganado, no Me he salido de la ruta Es que Es que Ese cohete, tío Ese cohete es clave Pero también es muy difícil de coger Vale, es clave Pero es muy difícil de coger Vale He querido pasar tan al límite Que no he pasado A ver, cohete Cohete, pillamos Vale Vale Es clave también Las tres estrellas de aquí abajo Esto es muy clave El de adelante las ha cogido, tío Podría no cogerlas ¿Sabes lo que te digo? ¡Oye, tío! ¡No me jodas! ¡He pasado por ahí, tío! Pues nada El juego dice que no ha pasado Pues no habré pasado Madre mía La última carrera, ¿eh? La última carrera de este juego Se está complicando Se está complicando Se está complicando La última carrera Es bastante complicado coger Los propulsores y los cohetes De esta carrera Son bastante complicados de coger Eso es una realidad Que no podemos mirar Vale Encima las gaviotas Coge Este caminito de aquí Que es perfecto para recortar Pues ya me dirás Si las gaviotas van a coger esto Lo tenemos que joder aquí bastante Vale Nos hemos colocado cuartos ¡No! ¡No! ¡No, tío! ¡Buah! ¡Venga, tío! He intentado eso del cohete Porque es que los cohetes Son muy claves Los cohetes son muy claves A ver Lo he cogido Pero claro He perdido muchísimo tiempo Chocándome ahí dos veces Vamos He perdido una posición incluso ¡Uf! Vale Vamos a dispararle A este lo vamos a dar, tío Para quitarlo de en medio Vale Eso lo hemos retrasado Y además no ha pillado A este propulsor de aquí Porque nos va a permitir Ganarle aquí unos metros Vale Vale, bien Vale, vamos a dispararle ahora Antes de que se vaya más Vale Si le disparas como Antes de darle a los propulsores Hostia, no he cogido a ese Ahí lo hemos hecho mal Ahí lo hemos hecho mal Porque he dejado pasar Esos dos propulsores, tío Que nos habrían venido muy, muy bien Bueno, el segundo está aquí No No, tío Otra vez Es que A mí me parece que eso es clave Me parece que eso Eso es clave He tocado dos veces con eso Si no hubiese tocado O sea, el bot Esas dos veces con eso Me lo haría seguro Pero habiendo tocado dos veces con eso Se complica un poco más Vale Segunda nos vamos a poner Eso es una evidencia Vale Hay que darle antes de los propulsores Para que no los cojan Hay que darles antes de los propulsores Para que no los cojan Vallo mío Vallo mío ahí Vamos a ver si podemos pasar a esta gaviota Y este cohete que tengo ahora mismo Vale, la gaviota esta va a ir por ahí Tengo que coger los tres, eh Vale, uno, dos Tres Bien Perfecto Seguimos Vale, 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 vale Bien, bien, bien Vale, ahí está el primero, eh Ahí está el primero Que va a coger el propulsor este de aquí Vale, no tengo por qué coger el cohete Porque ya tengo este cohete Vale, lo tenemos aquí, eh Lo tenemos aquí, lo tenemos aquí Lo tenemos aquí, lo tenemos aquí ¡Fuera! Pero tío ¡Fuera! Venga, ahí está ¡Joder! Pero que me adelanta, eh Que me adelanta Que va más rápido que yo Vale No puede ser ¡Hostias! Por un momento me he pensado que esa era En la que iba a segunda ¡Hostia! Me he cagado ¡Uf! Digo, hostia Que se ha ido directamente allí Pero, pero ¿qué ha pasado aquí? ¡Uf! Vale, los pájaros dijeron que no se sentían tan mal Por perder contra el dragón Al fin y al cabo la gente afirma que los dragones Ostentaban todos los récords de velocidad del lugar Hace mil años Vemos aquí a Yessi Y madre mía Me ha acojonado bastante Vale, ¿qué reto me gustaría jugar? Bueno, la carrera ya habéis visto que Tenía su complicación, eh Tenía su complicación Vale, y ahora vamos a ir directamente A este faro Que es donde yo creo que está Cazador Hemos visto aquí que había unas antorchas y tal Cazador Cazador ¿Qué pasa, crack? ¿Pero de dónde narices salen los platillos ovejunos? Acabo de ver a otro abducir un huevo y salir volando Además, este es súper rápido Pero el platillo está dañado y va dejando anillos de humo Creo que podré seguirlo si logro pasar a través de ellos Voy a seguirlo Vale, hay que pasar a través de los anillos de humo Vale Vale, vamos a un cazador así con la sala Vale, hay que ir pasando detrás de los anillos de humo Vale, 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 vale Vale De momento bien Vale Vale, 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 vale De momento bien, fácil Vale Aquí ya voy a empezar a hacer cosas raras, ¿verdad? Sí, voy a empezar a hacer giros raros para intentar confundirme Pero no lo voy a conseguir, ¿eh? No lo vas a conseguir No lo vas a conseguir Vamos a hacer a la primera, ¿eh? Bueno, no sé cuánto quedará No tengo ni idea de cuánto quedará, ¿eh? Pero mucho no tiene que quedarlo ya ¡No! Es que es un asco, tío Es un asco, es un asco, tío Girando para todos lados, de verdad Nos lo ha liado, nos lo ha liado, tío Nos lo ha liado cuando lo teníamos ya Yo creo que era prácticamente hecho, ¿eh? Yo creo que eso sería ya al final Estaba aún muy cerca Vale Claro, es que cuanto más cerca estás Más difícil es de que te la líe, ¿no? Vale Conocemos más o menos el recorrido El mismo de antes Y por muchos giros raros que haga No me acuerdo dónde va a ser De hecho, ahora diría que estoy más cerca que antes incluso Vale, diría que estoy más cerca que antes, ¿eh? Vale A mí me ha ganado un poco de distancia Joder, se ha alejado, tío No sé si se tiene que alejar No sé si tengo que seguirlo un recorrido entero O si tengo que acercarme Antes estaba más cerca que ahora Entonces no tengo muy claro, ¿eh? Vale, vale, vale Había que seguirlo un recorrido Vale, pues aquí tenemos Un huevo más Tenemos a Sara Ahí está Sara 3 de 3 Y nivel completo ¿Verdad? A ver, vamos a entrar en Control Reslog Nivel completado 100% Vale, pues sin más Nos vamos a ir A por la hechicera O al nivel de Sparks Eso ya va a depender de De lo que tengamos No me gustaría jugar ningún reto Vamos a abandonar el nivel Podría haber salido desde el otro lado Pero bueno, da igual Salimos desde aquí Que es la salida normal Del nivel Y vamos a ver Me van a contar algo Vamos a ver algo más 6.800 gemas Debería tener muchas más Que recuperaremos el De ricachón Supongo Quizás se ha abierto lo de las 149 Los 149 huevos Y las 15.000 gemas Ni idea Ni idea Vamos a la montaña de la media noche Vale El nivel de Sparks No está activo No podemos hacer el nivel de Sparks Y tenemos 146 huevos ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir esto? Que esto de aquí No está abierto 15.000 gemas Nos quedan 200 gemas Supongo que esas 200 gemas Son del nivel de Sparks Y parece que eso No lo podemos hacer O eso no lo podemos conseguir Hasta que no tengamos Todo al 100% Y para tener todo al 100% Para poder hacer el nivel de Sparks Antes hay que hacer Antes hay que reventar la hechicera Cosa que para mí No tiene ningún tipo de sentido Pero bueno Es lo que hay También os digo Seguramente eso sea La super llamarada Como en Spiro 2 Que le daban la super llamarada A completar el juego al 100% Vale pues sin más Tenemos aquí La guarida De la hechicera Y vamos a por ella Vamos ya a por la hechicera Vamos a por el final De Spiro 3 Diablo de Dragon Ojo que ahí vamos Entrando la guarida De la hechicera Ojo porque vamos a por el final Aquí va a haber Va a haber vídeo Va a haber algo ¿Nos ayudará la gente 9? ¿Nos ayudará En todos los personajes Que hemos encontrado Hasta la fecha? No Nos ayuda la gente 9 Vale Ya está Vale Ya está No hay un vídeo No hay algo No, no, no No hay nada Tenemos aquí la hechicera Vale, vale, vale Dios Casi no es rápido ¿Sabes? A ver ¿Te puedo quemar? No Quería probar Supongo que no puedo quemarle Tampoco podré embestirla Vale, vale, vale Voy disparando Vale ¿He salido un cañón allí? ¿Qué es esto? No sé qué es eso Es como un cañón Pero un cañón falso ¿No? No puedo usar esto De alguna forma ¿Qué tengo que hacer Con el cañón? ¿Veis como que hay Varios cañones aquí? Pero con ¿Qué pasa con estos cañones? ¿Tengo que hacer algo Con estos cañones? No lo tengo claro Igual tienen que Igual la gente 9 Tiene que llenar Todo esto de cañones No tengo ni idea A ver, hechicera Hechicera Es demasiado rápida, ¿no? A ver Igual tiene que meterle A hechicera Algún tipo de magia A estos cañones Para que Funcione No sé Estoy ahora mismo Un poco perdido A ver Con la embestida No tengo nada No, con la embestida No le hago nada Y con la Con la llamada normal Tampoco le hago nada Eso es una realidad, ¿vale? Igual tengo que esperar Que la hechicera venga aquí Y le da un golpe a esto Con el bastón ¿Por qué no vienes aquí? ¿Por qué no vienes aquí, hechicera? En serio Estoy ahora mismo Muy perdido No sé qué tengo de hacer Vale Quizá le tienen que meter El golpe ese Justo aquí encima del cañón Para que el cañón Como que Se active Y entonces pueda disparar Es que es lo único Que se me ocurre Hostia, me ha dado, tío Joder, me ha dado Pero es que ¿Y qué hago? Oye, estoy Completamente perdido Es que no tengo ni idea De lo que tengo que hacer Mételo aquí Mételo aquí Al cañón Mételo aquí al cañón Me hechicera Es que no sé, tío Es que no No sé Falla algo aquí, ¿no? ¿Veis como que Como que cuando me ataca Se Se activa Como que cuando viene El ataque por aquí Como que se activa un poco ¿No? A ver, voy a pillar A la oveja esta Es que no sé No sé No me queda nada claro, ¿eh? No entiendo No entiendo Mirad, mirad, mirad Al saltar por encima Con la embestida ¿Habéis visto, tío? Al saltar por encima Con la embestida ¿Hay que saltar encima? Decidme que he probado A saltar encima En algún momento A ver, a ver Me he venido quizá Un poco arriba, ¿no? Con eso Ah, que me puede destruir Ah, vale Me parece perfecto Ah, vale Ah, vale Me parece perfecto Me va a dar ahora Todos los golpes Que me tiren Eh, vale Me parece increíble Hostias, tío Me quería quitar No me ha dado tiempo De quitarme Vale Supongo que ahora Estarás poniendo más cañones Por ahí No, no he puesto más cañones Por aquí Aunque sí haces disparar más Otra vez Eh, necesito esa oveja La verdad Para, espillas Hostias, ¿en serio, tío? No me jodas Vale ¿En serio, tío? Joder, tío Es que las ovejas también La gente no ve Sacaba las ovejas más cerca, tío Eres un crack y todo eso Hostias, ¿eso qué? ¿Eso qué? ¿Ataque nuevo o qué? A ver, Sparks ¿Quieres pillar una mariposa, crack? Te está costando, eh Te está costando Sparks, aquí Otra mariposa Venga Ahí está Perfecto Eh, vale Tengo ahí un cañón O tengo otro arma A ver, voy a esperar A que me ataque Ah, vale Que puedo Hostias, el aerodeslizador Estoy, estoy moviéndome Estoy moviéndome, tío Con el R1 Para que se mueva Y no se mueve esa mierda Vale El aerodeslizador Puede estar bien Pero Puede estar bien Si funciona Oye Oye Es que eso Eso hubiera no Con más potencia Que antes, tío Antes podía darle yo Con facilidad eso Vale, vale, vale Antes le podía dar yo Con facilidad eso Y Podía esquivar Con facilidad Esa bola de fuego Y ahora no, tío Vale Joder Por eso me ha dado antes Si no, no me da Tenemos aquí Otro aerodeslizador Joder, tío Es que Se viene a por mí Se viene a por mí Cuerpo a cuerpo No me da tiempo De quitarme Se viene a por mí Cuerpo a cuerpo No me da tiempo De quitarme, tío Vaya, tío Vaya, tío Joder Me he quitado Del aerodeslizador Sin querer Porque estaba saltando Para huir Vale Aquí tenemos otro, eh Aquí tenemos otro Vamos a esperar Vamos a esperar Oye, tío Es impresionante, tío Joder Es complicado, eh Es complicado esta mierda, tío Vale Una oveja Sparks, pilla Sparks, joder Pilla, tío ¿Dónde está la mariposa? Sparks, pilla la mariposa Sparks Joder Me ha dado a 11, yo Sparks, pilla Venga A ver que no era tan difícil, crack Sparks, pilla Venga No era tan difícil, eh Venga, vamos Allí hay un aerodeslizador Vale, cuidado Porque viene a darme Pero yo me voy a subir aquí Y te voy a dar Vale Vale Es que solo le puedo dar un golpe Vale Al darle un golpe ya desaparece Vale Bien ¿Qué va a hacer? Va a venir a por mí Cuerpo a cuerpo Me va a hacer un ataque nuevo Vamos a cambiar ya de De arma No lo sé, eh Sí, sí Cambiamos de arma Hostias Vale, tenemos ahí el nuevo arma Nuevo vehículo de ataque No sé lo que es Hostias, que está en la nave de cazador Hostias, pero ¿Cómo se usa esta mierda? Vale, 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 vale No No, pero El flotar de mierda, tío He caído por el flotar de mierda Y lo de la nave de cazador Sinceramente no sé cómo se ha utilizado Esa mierda Bueno, la nave de cazador Yo creo que esa nave La he utilizado con Spiros Supongo que se estaba ahora con Spiros Porque le he utilizado con Spiros Vale, 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 vale He pillado un Sparks Que me ha dado la vida entera, eh Oye, va a venirse ahora solo a pegarme así Vale, esto realmente no es difícil de esquivar Pero claro, si quiero usar un vehículo de estos Pues lo complica un poco Aquí había uno, ¿no? A ver si me salgo Venga, tira más si puedes ¿Sabes? Tira más si puedes A ver Vale Vale, esto es complicadísimo de manejar Es que esa mierda es complicadísimo de manejar, eh Por lo aseguro Me tiene que dar Me tiene que dar justo cuando me estoy subiendo Oye Este jefe es bastante modesto, eh Vale, 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 vale Es que los controles Los controles son una auténtica basura Los controles son una auténtica basura De verdad Son una auténtica basura Los controles de estos Pero tío Pero qué controles son estos Pero qué controles Pero qué controles son estos, tío ¿Quién ha hecho los controles de esta mierda? ¿En serio? ¿Quién ha hecho los controles de esa mierda? Oye, ¿el que ha hecho los controles de eso ¿Ha probado a jugar el juego? ¿Ha probado a enfrentarse a la hechicera? ¿El que ha hecho los controles de eso? Lo digo en serio, eh Lo digo completamente en serio ¿El que ha hecho los controles ¿Ha probado a jugar el juego? ¿Ha probado a enfrentarse a la hechicera Con esos controles? No estoy seguro yo de que lo haya hecho Es que no sé Tiene unos controles rarísimos Voy a moverme solo así de lado Es que veis Me muevo abajo Y se va arriba Vale, voy a bajarme Le he dado un golpe, creo Vale, le he dado un golpe O dos No estoy seguro Vale, pero me sigue tirando vehículos a estos, eh Igual este es el último, eh Igual este es el último que tengo que utilizar No tengo ni idea Vale, le he dado, le he dado Sí, sí, sí Quedáis ahí en el suelo todo lo que te dé la gana Vale, vale, vale Madre mía Qué controles más complicados han puesto, tío Me da Me da mientras estoy en el aire Vale Me gusta Me parece maravilloso Tenemos sparks en azul Que es más o menos algo que puede aguantar Y yo no sé si le queda Le queda un golpe a dos, eh Vale Le queda un golpe, eh Le queda un golpe ¿Me tengo que dar con esto el golpe que queda? Sí Adiós Hechicera, joder Abajo la hechicera Ahí ya la nada A morir Y rescatamos un huevo Que no es el último huevo Aunque lo parezca ¡Vamos a George! Por fin hemos derrotado a la hechicera De verdad, tío Es increíble Spyro Has derrotado a la hechicera Rescatado los huevos Y devuelto la libertad al reino perdido de los dragones ¿Qué piensas hacer ahora? ¿Irte de vacaciones a la costa del dragón? A veces eres todo un humorista, Bentley Todavía tengo que encontrar el resto de huevos Y cazador ha desaparecido otra vez Y tengo que comprobar que no tiene problemas No lo has visto, ¿no? ¿Qué? ¿Yo? Ah, no, no, no Pero si en algún momento me lo encuentro Ten claro que te lo contaría de inmediato Es gracioso, Spyro Ajusté los portales de Avalar Para que me llevaran al reino de los dragones Pero he acabado aquí Ah, puede que las coordenadas estén desfasadas Sí, por miles de años Eso explicaría por qué el libro era tan barato Ahora que has terminado de salvar el mundo otra vez ¿Vendrás a verme a Avalar? Claro, Elora Pero debo encontrar el resto de huevos y... Cazador ha desaparecido ¿Has dicho cazador? Vaya, pero si le he visto escabullirse con... Agente 9 ¿No hay un rinoc escondido en el arbusto? Un rinoc ¡Déjamelo a mí! ¿Quieres que te dé lo tuyo, rinoc? Sí Pues toma el láser ¡Venga! ¡Sal de tu escondite! Seguro que cazador está en buenas manos Estoy seguro de que aparece enseguida Promete que vendrás a Avalar pronto ¡Ojo! Elora diciendo que vaya a verlo ¡Y cazador está con Bianca! No hay idea de Billy ¡Sí! ¡Sí! ¿Es verdad, Billy? ¡Sí! 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 ¡Qué te dice de eso! ¡Qué te dice de eso! Espera, Billy ¡Spyro! ¡Me alegro de verte! Hola, Sheila Llevo todo el día buscando a Cazador ¿Has podido verlo? Lo siento, Spyro Le prometí que no te diría dónde han ido juntos ¿Juntos? Yo no te he dicho nada ¡Oh, no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Qué grande de Sargento Ver, tío! Es algo triste, Sparks Otro noble guerrero que cae víctima de la enfermedad del amor Mejor no mires Bueno, tendremos que buscar nosotros el resto de los huevos ¡Spyro! ¡Disfrutemos del espectáculo! ¡Para un rato! Bueno, pues aquí acaban todos contentos, ¿no? El hora Que en Espíro 2 desapareció completamente Aparece ahora de repente aquí en Espíro 3 Aparece con el profesor Que ya lo vimos que apareció en el laboratorio de la gente 9 Y aparece el hora aquí de repente Va a estar con Espíro Cazador y Bianca al final Yo no recortaba el final, ¿eh? Yo creo que este juego no me lo he pasado, la verdad Este juego yo creo que lo he jugado bastante, ¿vale? Conocía bastante del juego Pero yo no lo he completado 100% ni de coña Porque yo no recortaba este final, la verdad Pues nada, pues con esto acaba Vamos a quitar los créditos, evidentemente Y vamos a ver qué más hay, tío Joder, no sabía yo el final este de Cazador y Bianca Ni de Lora con Espíro, tío Si es que Lora había desaparecido por completo Y habíamos recuperado De hecho, en este juego A los personajes de Espíro 2, ¿no? Cazador aparecía desde el inicio, ¿no? Y el profesor había aparecido ahí ya casi al final En el laboratorio de la gente 9 Pero Lora no había aparecido hasta ahora Hasta este final La aventura continúa Hombre, eso de pasarnos por Alvalar Yo entiendo que es algo que no vamos a poder hacer ¿Verdad? Dudo que podamos ir a Alvalar Pero lo que sí podemos hacer es completar el juego Completar el juego Tenemos ahora mismo un 97% Tenemos lo del huevo en venta Tenemos ahora mismo 147 huevos Nos faltan dos huevos Nos faltan dos huevos para hacer aquello de allí Y vamos a pensar que esos dos huevos que faltan Están en el nivel de Sparks Vamos a recuperar a Sparks Vale, aquí está Zoe Efectivamente Vale Vale, pues vamos a hacer Esto también Porque se me haría No sé Me parecería una tontería Hacer otro episodio más Para hacer un nivel de Sparks Sinceramente Así que vamos a acabar hoy con el juego Y vamos a acabar hoy con Con este nivel de Sparks Y con el juego Como digo Aquí debería estar todo lo que falta Aquí hay un huevo Nos falta otro Oye, eso del huevo en venta, tío Bueno, ya veremos lo que es eso Vale, vamos a ver Sparks Vale, controlo esos Sparks Más o menos los controlo Vale Sí, más o menos Más o menos los llevo Vale, este lleva una llave Vale, ¿en serio? Vale, este hay que cogerlo así Hostia, esto me recuerda a los ladrones de huevos, ¿no? Me recuerda, me recuerda a los ladrones de huevos Vale, hemos cogido una llave Que supongo que será para entrar aquí A ver, a ver, a ver, a ver Que se lía Vale, 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 vale Vamos, vamos, vamos Todos fuera, todos fuera Alguien más que quiera Vale, vale, vale Tenemos a la araña esa La araña esa que va a caer La araña esa que va a caer Vale, ya está Ha caído, bien Y hay otro ladrón, ¿o qué? Otro que nos va a tener aquí dando vueltas Vale, hay una mariposa ahí Y solo queda el ladrón, ¿o qué? Vale, solo queda el ladrón Cogemos la llave Tenemos aquí una mariposa De momento no me hace falta Y veis que Sparks Al hacerle el vestido Veis que tiene como la bandera de España, ¿no? Rojo, amarillo y rojo El rojo no sé de qué es El amarillo es evidentemente Del color de Sparks Pero el rojo no sé Bueno, vamos a ir para acá Vamos a ir reventando Igual es que Sparks ahora es más potente que antes, ¿eh? Es una posibilidad que no descarto Claro, al ser más potente también Al ser más potente también Digamos para Spiro También es más potente aquí Pues es una posibilidad, ¿vale? Que no podemos descartar ni mucho menos Vale, hemos reventado a ese Hemos cogido aquí otra llave Eso está ahí cerrado Vale, no puedo entrar ahí Vale, no sé qué es lo que abre esta llave ¿Abre aquí? No, aquí no abre Abre aquí Aquí da un poco abre ¿Abre aquí? ¿No? ¿Dónde abre esta llave? ¿Aquí abre? Vale, aquí abre y nos llevamos otra llave Otra llave que abre aquí, por ejemplo Vale, sí Abre aquí Vale, esto se puede venir fuera Hostia, vale Que esto lo que ha hecho ha sido liberar eso de ahí Vale, vale, vale Vale, vale, vale Fuera Es lo que digo Yo creo que Sparks revienta más ahora que antes A ver, a ver, a ver Vamos a ponernos así Con la calma Por aquí hay... Sí, por aquí hay otra salida Por aquí hay otra salida Hostias Hostias, me ha dado dos de dos y me ha quitado bastante Vale, a ver, a ver, a ver Para atrás Vamos para atrás Vamos a reventar a este Fuera, 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 fuera Vale, ya está Nos llevamos esta gema Bien Vamos a coger esto y esto Y nos vendría bien algo de vida Pero bueno A ver, esta llave abre aquí No, no abre aquí Abre aquí en el lado derecho Vale, vamos a ir disparando ya Vale Aquí no había nada Simplemente nos daban otra llave Para, ahora sí Entrar aquí Vale, entrar aquí Y voy a ir disparando Porque aquí hay que mirar Aquí van a salir bichos Era evidente Era más que evidente Que van a salir bichos aquí Vale, 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 vale Por aquí Nada Esto no se abre, ¿no? Esto no se abre Y por aquí abajo Tiene que haber algo Una araña de estas, ¿no? Soltando bichos, ¿o qué? Sí, efectivamente Vale, ya está, fuera Fuera, pero tienen Tienen que quedar más, ¿no? De momento no quedan más A ver Hostias Los bichos estos Los bichos estos Meten muchísimo, ¿eh? A ver, a ver, a ver Porque me han metido bastante Me han metido bastante Y para esos bichos Lo mejor es usar la ulti, ¿eh? Bueno, la ulti El especial El especial que tenga Uf Menudo esquivel ese hecho, ¿no? Vale Voy a reventar a este Joder, estoy en verde, ¿eh? Vale Quería hacer eso, tío Que teníamos ya esta Casi reventada Vale, me meten muchísimo, ¿eh? Me meten muchísimo Vamos a reventar a esto Esto es fácil ya Esto es fácil ya Y antes me han golpeado Por razones obvias, ¿no? Antes me han golpeado Porque Porque me estaban viniendo Del otro lado también Vale, tenemos aquí ya las 7000 Eh, tenemos las 7000 gemas 15.000 totales Tenemos ya las 200 aquí Vale, nos queda Esto último Esto último Aquí tenemos al jefe Hostia, son 100 peces Esto es como mola, ¿no? A ver, a ver Como mola Pero no vendría mal Una mariposa, ¿eh? Eh, cuidado Joder, en serio No le estoy dando, tío Hostias Cuidado, cuidado Que estoy muy tocado, ¿eh? Esto es un poco como el dragón ese, ¿no? Los dragones estos Que Que había que reventarlos Vale, se ha dividido de un 2, ¿eh? Y esto No es que sea demasiado bueno, ¿eh? Porque sí, son más pequeños Pero También son dos posibilidades Para dispararme Esto es como los Como los de los dragones, tío Es como Como los de los dragones, tío Que tuvimos que reventar con Spiro Bueno, lo que pasa es que Están aguantando bastante, ¿no? Están aguantando demasiado, ¿no? Vale Este está casi listo, vale Ya solo nos queda el otro Solo nos queda el otro Eso sí, yo estoy dando un toque Vale, 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 vale Vamos a meterle, vamos a meterle así Vale Vamos a meterle esto, tío Ya que lo tenemos Lo que pasa es que esto quizá No es el mejor poder Que podíamos tener, ¿eh? Vale, pero con esto Reventamos al cien pies Y nos llevamos a Annabelle Ahí está Trofeo ganado insecticida Nos llevamos un huevo de uno Y nivel completado al cien por cien Vale, aquí ya no hay nada más que ver Ahora mismo nos queda un huevo Que es el huevo en venta ese ¿Qué es ese huevo en venta? ¿Qué es eso del huevo en venta? No lo sé, quizá aparece Quizá aparece ricachón por ahí La aventura continúa La aventura continúa Vamos a ver Así que no tengo ni idea Ya, sí que sí Tenemos el juego completo Al 99% lo tenemos que tener como mínimo Nos queda solo ese huevo fantasma Que está en venta Y que supongo que tendrá alguna relación Con ricachón La cosa es que ¿Dónde puede estar ricachón Para vendernos esto? Amigo Amigo, aquí tenemos algo, ¿eh? Aquí tenemos algo Esto es nuevo ¿Y esto dónde nos lleva? ¿Esto dónde nos lleva? Vale, nos lleva hasta aquí Ah, vale, vale, vale Me está llevando directamente No me deja de moverme No me deja de moverme Me está llevando a esta isla Está aquí completamente abandonada ¿Para tres vidas? ¿Me has traído hasta aquí? ¿Me has hecho dar toda esta vuelta Para tres vidas? No me lo creo Vale, en algún sitio Tiene que estar ricachón Pero No me ha dejado moverme O por lo menos Creo que no me ha dejado moverme He intentado moverme Y no me ha dejado Vale Primero hemos cogido eso Amigo Amigo Recachón Vale, tengo que reventar al ricachón Vamos a reventar al ricachón Madre mía Este es el mejor momento De la trilogía de todo Venga, venga, venga Venga, venga, venga Suelta gemas, suelta gemas Ricachón, suelta gemas Venga, 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 venga Venga, venga, venga ¿Dónde estás? Ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí Ricachón, ven aquí Ven aquí, que te voy a reventar Ven aquí, ven aquí Ven aquí No quería gemas No quería gemas, ricachón No quería gemas, ricachón Venga, 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 venga No quería gemas, ricachón Venga, venga, venga ¡Qué momento, tío! El mejor momento de todo el juego De todo el juego De toda la trilogía De verdad, reventando a Ricachón Sabía que esto algún día iba a pasar, eh Sabía que esto algún día iba a pasar Ven, 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 ¿dónde estás? Ven, ven, no huyas, no huyas, no huyas No huyas, no huyas, ven aquí, ven aquí Ven aquí Que tengo algo que comentarte, Ricachón Que tengo algo que comentarte, Ricachón He reventado a un bicho, pensaba que era Ricachón que había salido volando Eh, ven, ven Ven aquí, ven aquí, Ricachón, ven aquí Venga, 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 ven aquí, ven aquí Venga, ven, ven, ven No huyas, no huyas, hombre, no huyas No huyas, que te voy a reventar Ven, venga, sí, sí, sí Que vas a vender un huevo en Ábalar, ¿no? ¿Dices? Que vas a vender un huevo en Ábalar, ¿no? Ven, 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 ya Vamos a ver dónde vendes el huevo Vamos a ver dónde vendes el huevo, Ricachón Venga, venga, ¿dónde vas a vender el huevo, Ricachón? ¿Dónde? ¿Dónde? En Ábalar, ¿no? En Ábalar no vas a vender el huevo, ¿no? Venga, sí, sí Venga, en Ábalar, en Ábalar Venga, a Valar, corre, corre a Valar Corre a Valar a vender los huevos Que por cierto, Ricachón también era de Avalar, eh Ricachón también era uno de los personajes de Avalar Que apareció en ese juego Aquí en el reino de los dragones, porque sí, porque le ha dado la gana a él Ven, ven, ven Ven, hombre, no corras, no corras Venga Venga, Ricachón Leches, 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 leches Leches No tenía ni idea de que los dragones fueran tan rápidos Vale, ya está, me rindo Me retiro al pantano espeluznante Para dedicarme a la poesía Corre, corre, corre al pantano espeluznante Nos hagan a Al Ahí está el último dragón Las animaciones de los dragones son muy inútiles Y se han metido en las Islas de Cristal Eso no es el pantano espeluznante, pero bueno Se va Se va, Ricachón Y nos quedas abiertos allí Que es un nivel No lo sé Tenemos 149 huevos Y las 15.000 gemas ¿Y se ha abierto allí un nivel? ¿O qué? ¿Qué es eso que se ha abierto allí? Vale, ronda de super bonificación Vale, como esto tiene que ser un nivel interesante Vamos a dejarlo para el siguiente episodio Decía que no iba a dejar para el siguiente episodio Pues, eh, no iba a dejar un nivel de Sparks Vale Y no iba a dejar a lo mejor conseguir la super llamarada Que al final conseguir la super llamarada Pues es una tontería Pero esto es un nivel Parece que es un nivel Parece que le podemos dedicar un episodio Un final Así que nada Espero que os haya gustado este episodio Espero que os haya gustado Espero tres ya los detramos Mañana nos despediremos de este juego O bueno, dentro de un par de días con el platino Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete!